La Gira de Resplandor La Gira de Resplandor Tengo que reconocer que ya no soy el mismo Sigo atado al espejismo de tus besos de tu voz Tengo que reconocer que desde tu partida Un pedazo de mi vida sé dónde se perdió Y tú no estás, no sé dónde andaras Si la mañana llega, cae la noche, me da igual Y yo no sé qué diablos puedo hacer Y si la vida me cuesta, se me clava en la piel Y tú no estás Aún recuerdo la sonrisa que curaba todo Y las horas que pasaban lentas en aquel sillón El otoño con el viento se llevó tus ojos El invierno se ha marchado pero el frío se quedó Me duele reconocer que ya no soy el mismo Sigo atado al espejismo de tus besos de tu voz Ustedes Y tú no estás, no sé si la noche, me da igual Y tú no estás, no sé si la noche, me da igual Y tú no estás, no sé si la noche, me da igual Y tú no estás, no sé si la noche, me da igual Yeah, yeah Oh, 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 oh